Perdón, ahí, cada una en sus países. Todas las chicas del Bajo Honora, las extrañamos mucho. Esperemos que vuelvan pronto, las de distintos años, las que están acá, muchas están en Israel, Baruj Hashem, muchas todavía no están en Israel, pero las esperamos de nuevo. Y muchas, las nuevas, las que vengan en estos años, otros años. Así que, bueno, vamos a hacer un estudio. La idea es hablar de por qué nos hace tanta falta el Betamigdash. ¿Está bien? Porque todos estos días, estas tres semanas, tienen que ver con las semanas de Tiyabea, y por eso como que son ciertas semanas que hay ciertas leyes de duelo, como que lloramos la falta del templo. Pero a veces no es tan fácil entender por qué nos hace tanta falta. Entonces, como que a uno le cuesta un poco... ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que extrañamos? ¿Qué? Claro, como nunca lo tuvimos, a veces no sabemos lo que perdimos, o lo que vale todo eso. Bueno, entonces, esa es la idea. ¿Está bien la idea? La clase tiene que ver con el Betamigdash y qué importante es para el pueblo de Israel el gran templo. ¿Está bien? Si Dios quiere. El Betamigdash se contuye prontamente el tercer Betamigdash. Si van a haber preguntas, me levantan la manito. ¿Está bien? Y contestamos. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, vamos a empezar. ¿Puedo empezar ya a él, entonces, después de la introducción? Decime. Sí, sí, sí. Puedo empezar. Puedo comenzar. Perfecto. Bueno, vamos a empezar por el primer, el Pazuk más importante en la Torá que nos habla al respecto. ¿Está bien? O la primera vez cuando Allende la orden. Es una de las 613 Mitzvot. Dice así. O sea, Beazuli y Meharán un Mikdash. Esa es la palabra para definir el gran templo. Hay que ver. Vamos a ver que el Betamigdash tiene varios nombres. Se puede llamar Mikdash, Mishkan, Betayem. Mikdash es como un palacio. Meharán un palacio. O sea, Allem. Allem no necesita nada. Allem es el rey de todo. El rey del universo. Pero los que necesitamos somos nosotros, ¿no? Beazuli y Meharán van a ser esa casa en honor a Yem. No porque Yem la necesite, sino porque nosotros la necesitamos. ¿Está bien? Beazuli y Meharán. Bejahanti Betoham. Miren lo que dice aquí. Y yo voy a habitar, Yajanti, Dios dice, voy a habitar Betoham con ustedes. O sea, vamos a ver cuál es el gran tema del Betamigdash. O sea, como el Betamigdash viene, obvio, Dios no tiene cuerpo, no tiene forma, no depende de ningún lugar. Todo esto es para nosotros, para que nosotros nos hagamos una idea. Y la idea es entender que todo el objetivo es que Allem esté más con nosotros. O sea, todo el tema del Betamigdash es sentirnos más cerca de Allem. Ahora díganme si eso no es de las cosas más importantes o si no es la más importante. O sea, la pregunta fue, ¿por qué tendría que llorar la falta del Betamigdash? ¿Por qué es algo tan importante? Vamos a ver, a lo largo de la clase, quiero más o menos demostrar, o sea, la primera parte de la clase, ver la importancia de esto. Y después ver también un poquito de la Salahot que hay en la Torah B al P. cómo hacerlo práctico, o sea, cómo en la práctica nosotros recordamos, ¿está bien?, la falta del Betamigdash. En todas las situaciones de nuestra vida, o sea, porque es algo tan importante. Obvio, acá no es un tema de pesimismo, ¿no?, porque vamos a ver que siempre tenemos que estar agradecidos, y seguro que estamos agradecidos que estamos en Israel, y estamos agradecidos que tenemos... Y seguro, no hay duda, que estamos 100% agradecidos. Nada más lo que queremos marcar en la clase es, bueno, pero ¿por qué? Bueno, entonces ya está. No, ya están, no. Ya están, no, porque el Betamigdash todavía no lo tenemos. ¿Por qué es tan importante el Betamigdash? Ahí empezamos. Entonces, el primer paso, ¿está claro? Bueno, me harán el Betamigdash, que sería, construyó el templo, y yo habitaré entre ustedes. O sea, que tener el Betamigdash sería como que, es la manera como que Dios está con nosotros. Y no hay nada más importante que Dios esté con nosotros, ¿no? Todo ser humano quiere estar cercano a Dios. Y bueno, y aquí está claro que el Betamigdash es en la tierra de Israel, y la tierra de Israel Dios se la dio al pueblo de Israel. ¿Por qué? Y el pueblo de Israel es el pueblo de ayer. Está bien, está bien, entonces, la situación ideal para conectarnos con la JEM es, vamos a ver cómo ayuda el tema del Betamigdash. Sí, Esther, estamos en la introducción, porque te escucho tu pregunta. Escucho, pon el micrófono, postiste la manito, pero, sí. ¿Quieres preguntar? Bueno. Bueno, sigo hablando. Si hay pregunta, interrumpime y escucho. Bueno. Hasta ahora dije el primer Pazuk, el Pazuk central. ¿Está bien? O sea, el Betamigdash, está bien, saludamos a todos. Viene a recordarnos que ayer me está con nosotros. Muy bien. Todavía vamos de a poquito, ¿está bien? Presten atención que esto ya estaba marcado desde el principio. ¿Se acuerdan que Gama Israel sale de Mitzrayim? Salimos de Egipto y cruzamos Eliam Suf, ¿no? Muy bien. Si yo les preguntaría a ustedes de qué habla la Shira, el cántico, ¿no? El gran cántico que hicimos cuando pasamos el Mar Rojo. ¿Qué me dirían? Creo que me van a decir, ¿no? Que vimos la grandeza de Dios, el poder de Dios, los milagros, cómo Dios nos salvó de Egipto y cómo Dios destruyó el ejército egipcio, ¿no? Creo que eso sería lo central del cántico, ¿no? De la Shira. Pero presten atención. Al final. Al final de la Shira. Dice. Tipo la ley me mata Bafajan. El temor va a recaer sobre los enemigos de Israel. Bidol, Cerojá y Democaabén. ¿Vieron la fuerza de Dios? ¿Vieron los milagros que Dios hizo? ¿Vieron cómo Dios abrió las aguas del Mar Rojo? ¡Guau! Adiabora Mejadonai. Hasta que tu pueblo pase. Adiabora Mzucanita. Tu pueblo. A quien es de quien le pertenecemos. Te viemo, Betitaemo, Bearnajalateja. Presten atención acá. De repente como que cambia de tema o sigue, ¿no? Te viemo. Como que Dios nos va a llevar. Betitaemo. ¿Está bien? ¿Dónde nos va a meter, a, como, a sembrar? Como que nos va, ahí va, nos va a plantar. Bearnajalateja. ¿Dónde? En el monte, en el gran monte de Dios, donde vamos a heredar. Está hablando de la tierra de Israel, ¿no? Pero miren, si puede estar insinuando, el monte de Jerusalén, Jerusalén. Miren cómo dice. Mahón, Lejibteja. Un lugar para habitar. Está bien, Lejibteja, para que Amisrael habite, para que Dios, Lejibteja. Palta, Adonai. Ahora miren lo que dice acá. Mikdash. ¿Dónde aparece por primera vez la palabra Mikdash? ¿En la Shira? ¿Y qué dice ahí? Mikdash Adonai, con Enú y Adeja. Un Mikdash. Hashem, prepara con sus manos. O sea, Hashem, ya cuando nos sacó de Mitzrayim, y ya cuando estamos pasando, están abriendo las aguas, ya en la Shira agradecemos a Dios, y ya está como el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es que después de esto entremos en Israel. ¿Y después de entrar en Israel qué? Que se construya. Mikdash, de nuevo, es el Pazuk Yudzayim. Está bien, del capítulo 15. Mikdash Adonai, con Enú y Adeja. O sea, que Hashem ya tenía el proyecto. ¿El objetivo cuál es? Sale Israel de Mitzrayim, les entrego la Torah en el monte Sinaí, los llevo a la tierra de Israel, ya está. ¿Terminamos? No, el objetivo es que en Israel viva mi pueblo, con el Bet a Mikdash construido. Miren, Mikdash Adonai con él lo deja. Y miren lo que dice acá, enseguida. Adonai in Bloch, Leo Lambaed. O sea, ¿cuál es el objetivo del Mikdash? El Bet a Mikdash. Hashem in Bloch. Que Hashem reine. Para siempre. Reino. Aunque lo reconozco, yo no lo reconozco. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se llega a ese objetivo? ¿Cómo se llega al objetivo de proclamar el Reynado ayer? O sea, cuando habla Israel, vive la tierra de Israel con el Bet a Mikdash construido. Porque el Bet a Mikdash, ¿qué es? El Bet a Mikdash es el palacio. El palacio. ¿Quién está en el palacio? El rey. ¿Y para qué tiene que estar ese palacio? El rey. O sea, que el Bet a Mikdash esté construido es como sentir la cercanía de Dios mucho más a nosotros. ¿Se entiende? Es hermosa la idea. O sea, es el objetivo de todo. La pregunta nuestra fue, ¿por qué debemos llorar la falta del Bet a Mikdash? Porque al fin y al cabo, ese es el top. El objetivo máximo es Am Israel. En el es Israel, con el templo construido. ¿Y qué es el templo? La casa de Hashem, el palacio de Hashem, donde nosotros proclamamos su reinado. Al fin y al cabo es el objetivo, ¿no? Dios es el rey del universo. Presta atención que Mikdash Adonai con en una abeja viene al lado del Pazuk, Adonai y Mloch le va a la madre. Porque ese es el objetivo. Hashem y Mloch le va a la madre. O sea, está bien. Hasta aquí. Dos Pesukim vimos. Uno, Beazul y Mikdash, Bejahanti y Betohan. Me construirán el templo y yo, ahí dijo Mishkan. Y yo habitaré, Beazul y Mikdash, no, Mikdash, perdón. Me construirán Mikdash y yo habitaré entre ustedes. La palabra Mikdash la habíamos encontrado antes. Ya dijo que vamos a entrar en Israel y ahí se va a construir el Betamikdash. Y ya lo dijo todavía, ni siquiera recibimos la Torah. O sea que ya estaba el objetivo, el proyecto. Bueno. ¿Vieron que dicen que hay ciertas ideas que fueron creadas antes de la creación del mundo? ¿Se acuerdan de ese? Creo que es un Pirkeabot. Es una millenada, un Pirkeabot que dice como que Dios creó la Torah antes de crear el mundo. Entonces dice como, ¿qué quiere decir creó la Torah antes de crear el mundo? Pero cuando crea el mundo se crea todo, ¿no? No, quiere decir que la idea de la Torah es anterior a la creación del mundo. Bueno, cuando dice eso también dice otra idea que es anterior a la creación del mundo. La idea del Mashiach. Dice, antes de crear el mundo, ya Dios había creado la idea del Mashiach. ¿Qué quiere decir? Si todavía el Mashiach no vino. Quiere decir que todo el objetivo, Dios ya tiene un... Como que Dios va a crear un mundo. Y van a haber seres humanos. Y van a haber pueblos. Y va a haber una edad que va a ser... Perdón que interrumpa, ¿cómo están? Bien. Hola Sara, ¿cómo estás? Lindo escucharte. Muy bien. Tanto tiempo. Muy bien. Ahora vienen las alegrías de escuchar las voces de todo el año que estuvimos juntos. Y que ahora estamos un poco más separados. Pero bueno. Nos encontramos de nuevo. Bien Sara. Bueno, Sara, estamos explicando la importancia de la falta del Gran Templo. ¿Por qué es tan importante para nosotros? Está bien entonces. Dijimos que ese es el objetivo del mundo. ¿Cómo? ¿El objetivo del mundo es el templo? No, el objetivo del mundo es un mundo ideal. Y en un mundo ideal, el top, lo máximo es el pueblo de Israel viviendo en la tierra de Israel con el Gran Templo de Dios. ¿Qué es el Gran Templo? Reconocer que Ayem es el rey. Como que él está con nosotros. Claro, Ayem no tiene cuerpo, no tiene forma. Pero todo simbólico. ¿Qué estaba en el templo al final del campo? En el lugar más sagrado. Más, más sagrado. En el Kodesh Akodashim. Estaba el arca. ¿Y qué había dentro del arca? La tabla, las dos tablas con los diez mandamientos. ¿Y qué dicen en esas tablas? Yo soy tu Dios que te saque de Israel. No tendrás otro dios. Ahí está el pacto. El top. Y el top de las diez es esa. Que Dios existe, que no hay otro. O sea, que Ayem es el rey del mundo. Esa cercanía. Tremenda cercanía entre Dios y Amisrael. Hoy en día no la tenemos. O sea, al no tener el Betamigdash, porque no estamos en el ideal, no digo que tenemos un montón de cosas, pero todavía nos falta lo máximo. Y yo lo quería asociar con la época del Magía, porque al fin y al cabo, ¿se acuerdan cuando estudiamos las condiciones para saber quién es el más verdadero? Queríamos estudiar, vimos varias veces, dijimos, una de las condiciones para que sea el Magía verdadero es que construya el tercer templo. ¿Por qué es una de las condiciones de que construya el Betamigdash? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Es todo lo mismo. El Magía que es la época ideal. Es el ideal. ¿No? Y en la época ideal si no hay templo, ¿no estamos? ¿Qué decís, Esti? Que es el ideal. Exactamente. Es el ideal. Ese es lo máximo. Eso es lo que nosotros queremos llegar. Entonces, es obvio que si no lo tenemos... Muy bien, Esti. Porque si no lo tenemos, es obvio que estemos tristes, porque no tenemos... O sea, de nuevo, cuando llego, estoy triste por eso, no es que no estoy... Estoy triste y vivo en una vida de tristeza, porque obvio que estoy contento que tengo Israel. Seguro, Israel, ¿cómo no voy a estar contento? Estoy contento que tengo Yerushalayim, estoy contento que hay tantas yeshivot y tantos lugares para estudiar Torah. Obvio. Eso no quita lo que queremos explicar. La clase nuestra es, ¿por qué debo sentir que me falta? Si a lo mejor yo no siento que me falte nada. Sí, no. Si no sentís que te falta nada, es que todavía no estás entendiendo lo que representa eso. Porque eso sí es muy importante. Es como a nivel magia. Es como no entender... Es como decir, ah, igual no me falta nada que no venga el magia. ¿Cómo no te falta? El magia es lo mejor. Seguro que falta. Seguro que estoy triste. O sea, todavía no estoy contento si no llegué a ese nivel. ¿Se entendió? Entonces tenemos dos Pesukis. Beazul y Migdash, Bezhejati y Betoham. El Pesuk de Shiratayam. Y ahora, fíjense que lo decimos todos los días en la Midá, ¿no? ¿Qué decimos todos los días en la Midá? Todos los días en la Midá. Hablamos del tema del Betamigdash. A ver, tenemos una o dos Berajot. Vamos a ver. La primera que tenemos es Barujatayem, Boné y Yerushalayim. ¿Qué estamos pidiendo ahí? Boné y Yerushalayim. Que construya Yerushalayim. Ahí se refiere a Yerushalayim, la ciudad física o al Tempo, o al Betamigdash. ¿A qué piensan? Al Betamigdash. Al Betamigdash. Boné y Yerushalayim es el que se construya al Betamigdash. O sea, que todos los días en la Midá pedimos tres veces por día. Está bien, por lo menos. Está bien. Decimos, a Yem, por favor, que se construya el templo. A Yem, por favor. O sea, claro. ¿Por qué? ¿Por qué lo tenemos ahí en los pedidos? Porque es de las cosas más importantes. Y miren. ¿Se acuerdan que estudiamos que la Midá tiene tres primeras bendiciones? Alabanzas. Después, en el medio, son todos pedidos. Y al final, hay alabanza y agradecimiento. Muy bien. Ahora preste atención que en las últimas tres, voy a las últimas tres. ¿Está bien? Las últimas tres verá, House. Red C. ¿De qué habla Red C? Vamos a ver Red C. ¿Está bien? Red C. Ayer me lo que no. Que acepten nuestras tefilot. Que vuelva el servicio. Es albet amigdash. Otra vez que se... Que la aboda en el bet amigdash funcione. O sea que tengo... Acá que estoy agradeciendo y alabando, también hay como algo de un pedido acá. Porque... Que vuelva el oficio en el templo. ¿Cómo termina? Barujatayem. Amahasid. ¿Qué es Amahasid? Que devuelve. El bet amigdash... Subpresión. Lección. ¿Cómo es? ¿Cómo vuelve la presencia de Dios a acción? cuando tenemos el Betamigdash o sea que tener el Betamigdash es como que Dios está más presente es verdad que Dios no tiene ni cuerpo ni forma, obvio pero tener el Betamigdash es sentir la cercanía de Hashem mucho más y si no la tengo claro que estoy triste porque me gustaría tenerla ¿está bien? obvio que no es solamente el edificio porque si está construido el Betamigdash y Am Israel no se porta bien eso de que vale, por eso vino la destrucción pero la idea estamos hablando de que Am Israel, obvio que se porta bien va en el camino de Hashem y tenemos el palacio de Dios donde nos conectamos más con Hashem claro, eso es lo mejor entonces tenemos dos Berajot hablamos de dos Berajot Beboneir Ushalayim y Amahasir Yejinató Lezion que devuelva su presencia a Tzion ahora dicen los Jajamim que en el Betamigdash esto lo escuché de de mi ram el ram el ram dice que que él lo estudia de su tío ¿está bien? de Jajam Fawur dice que en el Betamigdash estaba todo orientado ¿no? cuando uno entraba en el Betamigdash como que todo lo que veía lo conectaba con Hashem todo por ejemplo estaban estaban en había muchas querubim querubim representan los malajim ¿y por qué? hacen muchos dibujos obvio que el malaj no tiene forma pero representa ¿pero por qué muchos malajim? porque eso es algo más celestial espiritual entonces dicen que mucha gente que entraba en el Betamigdash bien preparado bien preparado hasta podía entrar en Nebuá ¿qué es Nebuá? profecía o sea no digo que cualquiera porque para llegar a la profecía hay que estar preparado pero pero parece que todo en el Betamigdash trataba de hacerte conectarte te elevaba y al fin y al cabo ese es el objetivo de la vida ¿no? elevarnos y conectarnos con Dios ¿por qué el Betamigdash sería algo tan grandioso? porque es algo que te ayuda muchísimo más es el mejor lugar para sentirme más conectado con Hashem ¿se acuerdan en Yom Kippur que Dios le dice a Yonah que tiene que ir a profetizar y Yonah no quiere ir ¿se acuerdan? entonces ahí el Pazuk dice y Yonah se escapó de Dios ¿alguien se puede escapar de Dios? imposible ¿no? ¿cómo uno se puede escapar de Dios? es imposible pero los jajamín alejándose y no cumpliendo ¿el qué? alejándose y no cumpliendo la Torah claro está bien eso sería claro en el caso de Yonah que era no cumpliendo lo que Dios le dijo pero ¿se acuerdan que él agarra un barco y se quiere ir de Israel en Iafo ¿no? agarra un barco y se va entonces bueno pero eso es un irse físico vos de Dios no te podés alejar sí pero pero se alejó se alejó físicamente de Israel ¿no? o sea que es alejarse de Dios que se tomó un barco para irse fuera de Israel porque en el Beta dicen que Yonah había tenido Sanebubán en el Beta Migdash y ahí cuando como que quiere escaparse y no quiere hacerlo pero yo lo que quiero es decir wow mira como el Beta Migdash tiene que ver con estar con Dios y alejarte de Dios es alejarte del Beta Migdash porque el Beta Migdash era una manera de conexión no individual sino nacional porque el Beta Migdash era el lugar más sagrado para Israel cuando vieron que la peralla de la semana bueno en Israel leímos Matot ustedes leyeron Pinjas pero ahora van a leer Matot Masé y en Matot Masé viene la tribu de Rehubén y Gad y dicen que no quieren entrar en Israel dicen no nosotros nos quedamos acá tenían mucho ganado les gustó la tierra que habían conquistado y dicen nosotros nos quedamos aquí entonces cuando cuando los hajamim critican a Rehubén y Gad dicen que se quieren quedar fuera de la tierra de Israel es verdad que la tierra que conquistaron también iba a ser parte de Israel pero cuál fue la tierra de Israel que Dios cuál era la tierra de Israel que ayer me eligió por excelencia del otro lado de Liardén pasando el río Jordán y ellos qué quieren quedarse del otro lado entonces dicen muy mal prefieren quedarse afuera y por qué porque tenían mucho ganado o sea que le interesaban más los dólares y los euros que la tierra de ayer y cómo terminaron Rehubén y Gad fueron los primeros que salieron al Galut cuando vino el exilio porque a Israel se asimiló los primeros que se asimilaron fueron ellos ¿por qué? porque estaban lejos del Migdash el Migdash está acá adentro ellos están afuera el Migdash está acá no te conviene estar lejos del Migdash mejor estar más cerca del Migdash no porque el Migdash de nuevo no es la piedra mágica que me protege porque ninguna piedra te va a proteger de nada si no vamos en el camino de ayer eso ya lo tenemos claro pero es el lugar donde vamos en el camino de ayer hacemos la voluntad de ayer y nos acercamos cada vez más a él entonces es obvio que era algo grandioso muy bien ahora ¿qué había en el Betanigdash? un montón de utensilios ¿no? los Kelim y cada estaba la menorá estaba el altar de incienso Misbeah Haketoret estaba Yulhan del eje Mapanim con los panes afuera estaba el Misbeah donde se ofrecían el altar de cobre los Corbanot y también estaba el Kior para hacer para lavarse las Nethilat y Adai en el Cole Shakodashim estaba el Arca con los 10 mandamientos bueno todos estos Kelim que habían en el Betanigdash también representan un montón de cosas re profundas que nos conectan con Dios por ejemplo el de los panes que representa que Hashem es el que nos da la Parnasá Hashem es el que me da el pan el que maneja el mundo el que te el que te mefarnés Otjá el que te el que te provee es Hashem eso son las por eso 12 panes por las 12 tribus la Menorá que Hashem ilumina el mundo Hashem hay quien dice que los brazos de la Menorá también representan como los ojos de Hashem obvio que Dios no tiene ojos pero significa que Hashem Mashguía Hashem ve lo que pasa en este mundo Hashem cuida lo que pasa en este mundo y si estamos más conectados con Dios más con nosotros también tiene que ver con nuestro objetivo que es iluminar iluminar al mundo para que todo el mundo vaya en el camino de ayer la de el altar de los Corbanot de afuera que representan los Corbanot el servicio a Dios que obvio que es más simbólico porque Dios no necesita ningún sacrificio pero tiene que ver con estar dispuesto a dar todo por Dios el del incienso es más algo una un servicio más adín más fino más puro no hay animalitos es más un aroma ¿está bien? obvio que también tenía que ver con era una manera clásica de servir a Dios pero lo más importante del Codellacodallín donde están los diez mandamientos ¿no? y el arca el arca es el que representa el arca el arca sería como el asiento del rey ¿vieron cuando el rey tiene un asiento? ¿no? por ejemplo ¿vieron cuando el presidente no sé en Argentina era así antes cuando el presidente iba a hablar por televisión primero que enfocan enfocan el asiento ¿no? el presidente ¿no? no hay nada y después el presidente entra y se siente yo no sé si es así eso era hace 20 años no sé si todavía es así ¿está bien? pero ¿qué representa el asiento del presidente? hay presidente ¿entienden? eso es lo que representa todavía no veo o sea ¿qué representa el arca? es como el asiento del rey ¿cómo se dice? el asiento del rey hay una silla la silla del rey ¿está bien? no sé si hay una palabra ¿está bien? ¿es donde eso representa? el trono gracias gracias sería el trono el trono el trono del rey y eso representa que el rey está ahí que Hashem está con nosotros ¿y qué está ahí adentro? los diez mandamientos ¿y qué había arriba? los querubín los querubín representan los malajín porque Dios maneja el mundo a través de ángeles ¿está bien? por eso cuando uno pregunta ah ¿cómo había? ¿cómo ponen forma? pero Dios no tiene forma obvio que Dios no tiene forma eso representan los ángeles por eso no hay ninguna duda porque eran dos Dios es uno que Dios es uno es algo más esos dos representan ángeles ¿está bien? entonces Dios ¿y cómo? y entonces vieron que cuando llevaban el trono el arca estaba prohibido llevarla en carrozas lo tenían que llevar sobre los hombros los kohanim es como como que ese es el ejército las personas el pueblo que va con Hashem y ahí va el medio es verdad el Hashem nadie necesita el rey no necesita que lo lleven porque Hashem es el que maneja todo ¿está bien? pero simbólico como que Hashem siempre va con nosotros o sea sentir Hashem cercano a nosotros es el objetivo ¿está bien? y y de nuevo ¿se acuerdan que había dicho que esta idea fue creada antes de la creación del mundo? o sea que la idea de que haya un Betamigdash y el Mashiach y todo si fue creada antes de que Dios cree el mundo es que es el objetivo y a eso apuntamos ahora al no tenerlo hoy en día obvio que lo lloramos porque queremos tenerlo ¿está bien? se me fue la lucecita está bien me quedé sin batería por eso está bien pero hay luz ¿qué iba a decir? esperen que lo puedo enchufar de otra manera esto esperen que voy a enchufarlo de otra manera para que haya más lucecita a ver segundo así y el botoncito segundo voy a poner una más tenue perfecto muy bien entonces hasta acá esperen hasta acá ¿hay alguna pregunta que me quieran hacer? ¿se entendió el hilado? o sea vimos qué lindo que es qué importante que es y por eso nos falta y y por eso estamos tristes que nos falte y hacemos duelo obvio ahora vamos a ver el duelo tiene que ver más con el galut ¿no? con pero tiene que ver con esto es la falta de esto ¿por qué vino la destrucción? ¿y por qué lo lloramos? porque querríamos que ya ya esté que ya mejore bueno eso tiene que ver con que todavía nosotros no mejoramos bastante pero ahora voy a ese punto hasta acá lo que dije hasta acá ¿hay alguna pregunta? lindo número 26 Yem A Yem el nombre 26 es Yem A Yem el número de Akadosh Baruj Hu bueno está claro si no hay manito no hay pregunta bueno entonces ahora sigo está bien bueno eeeem iba a decir ah bueno ahora nosotros hemos sentimos la falta de Betanik Dash y tenemos días de ayuno ¿cuál es el objetivo de los ayunos? el objetivo de los ayunos no es ser masoquista ayunemos para para sufrir quiero sufrir no nadie quiere sufrir no hay un objetivo en el judaísmo suframos el objetivo del ayuno ¿cuál es? el objetivo de los ayunos es concientizarnos bueno primero si todavía no tenemos el Betanik Dash si todavía no lo tenemos es porque todavía no mejoramos ¿estamos de acuerdo? porque si ya hubiésemos mejorado estaría el Betanik Dash construido o sea que todavía no mejoramos si todavía no mejoramos es que todavía tenemos que hacer tejuvá porque ¿por qué vino la destrucción del templo? porque nos portamos mal si todavía no está construido es que eso de que nos portamos mal todavía no lo mejoramos totalmente porque si ya lo hubiésemos mejorado ya estaría construido o sea que el objetivo del ayuno no es masoquista el objetivo del ayuno es hacer tejuvá ese es el objetivo del ayuno arrepentirse de corazón por cualquier transgresión en todo lo que sea a nivel nacional hay una diferencia entre Yom Kippur y estos ayunos Yom Kippur es más a nivel personal a nivel cualquier pecado que uno hizo pero los ayunos de la destrucción del templo tienen que ver más a nivel nacional a nivel Am Israel unido o no está unido o por qué vino la destrucción del templo cuáles fueron los pecados que llevaron a la destrucción del templo y ahí viene siempre el tema de Sinat Hina odio gratuito como que todavía falta ese amor gratuito entre Am Israel en no llevarnos mal porque el otro piensa diferente a mí está bien o este religioso este no religioso este así este Sassá este Sefaradí este así no pueden existir esas cosas esas diferencias más que ahora gracias a Dios volvimos a Israel ¿no? estamos en Israel y bueno entonces eso del exilio tendría que desaparecer tiene que haber unión y la unión hace la fuerza y si hay unión y Am Israel va a estar unido y no va a haber tantas diferencias obvio que va a ser uno de los puntos que va a ser la construcción del templo seguro está bien entonces ¿cuál es el objetivo del ayuno? hacer Tejuvá ¿qué tiene que hacer cada uno? pensar en qué tendría que mejorar o en qué estoy fallando que todavía por eso no tenemos el gran templo y en eso que cada uno hace hace Tejuvá está bien mejora y si Dios quiere vamos a acelerar la venida del Mashiach esa sería la idea pero de nuevo a ver si empiezo mi idea me conocen a mí ustedes me conocen bien ¿saben qué? no hay que ser negativo hay que ser positivo motivación bien vivir la vida con alegría ¿por qué? es lo que Dios quiere de nosotros obvio eso no quita no quita que al no tener lo mejor hay épocas sí de duelo hay épocas que yo recuerdo lo importante que nos falta porque no llegamos al objetivo o sea es verdad que tenemos Israel y tenemos Yerushalayim y tenemos el Kotel tenemos pero el Betamigrash todavía no está o sea que y el Mashiach todavía no está estamos muy bien no digo que no estuvimos bien Baruj Hashem en comparación con otras épocas pero todavía no llegamos a lo máximo y eso es lo que nosotros lloramos ahora les voy a mostrar ejemplos de Alajot que nos recuerdan a lo largo del año la destrucción del templo está bien o sea fíjense que además de tener las Alajot de estas tres semanas porque tenemos un montón de Alajot cosas que empiezan desde 17 de Tamuz cosas que empiezan desde el Rosh Chodesh que ahí disminuimos en alegría cosas que empiezan la semana del ayuno de Tishabel cosas que empiezan el día anterior o la Seudá el atardecer antes de está bien si ahí puso Mashiach nivel conciencia es verdad hay que ser concientizados y tenemos el ayuno y el Tishabeab que es el duelo más grande por las destrucciones de los dos tercios bueno déjenme abrir voy a abrir en Rambam saben que me gusta mi llenadora de Rambam muy completo súper completo y él trae las Alajot de Tahanit de los ayunos de la ley de los ayunos primero explica por qué hay que hacer ayuno dice que hay días que se proclamaron el ayuno porque el objetivo es hacer teyugá y si todavía no se construyó el templo es porque todavía no mejoramos entonces todavía tenemos mucho por mejorar o sea que el objetivo del ayuno el ayuno sería algo físico que me me limito lo material lo físico comer beber pero para dedicarme a la teyugá a la conciencia a concientizarme de la falta del templo y de la teyugá del arrepentimiento del corazón por cualquier transgresión que tenemos después de eso dicen bueno las cosas que se hacen desde que entra dice desde que entra disminuimos en alegrías está bien pero lo más fuerte es la semana de Tijabea o sea la semana que va a caer ese Tijabea este año para los sefaradim como cae sábado y se postarga el domingo como que no habría semana está bien porque la semana sería así si cae el jueves es desde el sábado a la noche si cae miedo pero si si sería el sábado a la noche entonces como que terminó yabat y empezó no hubo semana pero a llenasima algunos acostumbran igual a hacer todas las alajotes de la semana aunque caiga así está bien y bueno y ahí tenemos cómo se ve ese duelo que uno no se puede bañar que no puede lavar ropa está bien son ejemplos está bien a ver lo leo azul es a per no se puede cortar el pelo está bien no se puede afeitar no se puede no puede lavar ropa no puede bañarse está la costumbre de ya no comer carne hay quienes empiezan ya de la rosh hodes y hay quienes pero que son todos estos ejemplos o cosas que se hacen para para que obvio que son cosas materiales pero para que yo sienta más eso que me falta está bien todo el tema de no puede haber una orquesta no una algo música grande que normalmente trae felicidad pero estás de duelo no se puede bueno ahora quería mostrar algunas alajotes que no son tan conocidas a ver si llego a las alajotes que no son tan conocidas miren esto desde que se destruyó el Betamigdash Tignu Jajamim Shaiyubo Toador decretaron los Jajamim de esa generación Shem Bonim Leolam Vinian Mesuyad Umejuyar que Vinian Amelajim no se puede construir una casa bien completa el Ataj Beto Betit Besad Besid Umeyayir Mecom Amalama hay que dejar 50 centímetros por 50 centímetros sin construir ¿sabían esto? o sea ¿qué pasa? que a veces uno compra y ya está terminado entonces ahí hay una alajaca si estoy obligado o no estoy obligado a sacar o sea la idea es que si yo construyo una casa no la construyo completa ¿por qué? porque no puede estar mi casa construida completamente si el templo no está y por eso hay que dejar 50 centímetros por 50 centímetros cuando uno entra en la casa para que se vea que está sin terminar ¿para qué? para recordar la destrucción del templo miren que lindo lindo obvio que es triste pero ¿cómo decimos? no puedo decir ah yo tengo mi casa y ¿qué me importa? no, no ¿qué me importa? no te importa y te debe importar la casa de ayer no está ¿se acuerdan que como que David Amélez que estaba construyendo tu casa también y que la casa de Dios no está o yo lo muevo a Amélez no ¿está mi palacio y la casa de ayer? no antes que todo la casa de ayer muy bien lindo o sea la lajá es que hay que dejar 50 centímetros por 50 centímetros sin en el revoque como que sin poner todo y pintar si no hay dejarlo como en construcción esa es una lajá para recordar la destrucción del templo otra Itkinu Yaoré Shulján miren esta ese no es tan conocido hoy en día el que prepara la mesa tiene muchos invitados y él prepara la mesa para todos los invitados Mejaser Mimeno Meat la azot sebudale Orjim Mejaser Mimeno deja un lugar de la mesa vacío no puede estar llena ¿por qué? la destrucción del templo Mejaser Mimeno Meat humanía Macón Panuy un lugar vacío sin poner el plato el cuchillo el tenedor no ¿está bien? Aréulete Shulján ¿para qué? para que se vea que la alegría no es completa porque hiciste una seudad que fue un casamiento algo todos completos todos felices ¿eh? no la alegría no es completa tercera tercer caso que ya y ya o se taxitima que se miren una mujer tiene joyas ¿no? tiene sus joyas entonces en un momento lindo de tu vida en una fiesta en un casamiento en los volumertos la mujer le gusta vestir sus joyas dice cuando una mujer se pone sus joyas sus adornos de plata y oro que alguna de las de los adornos alguna de las joyas no se la ponga ¿por qué? me quiero poner todas no todas no el beta militares todavía no está construido ¿eh? ¿miren? no es tan conocida esta laja también ¿eh? que hay que dejarse no se puede adornar completamente tiene que dejar algo sin usar puedo usar una puedo usar otra pero no todas y cuando un novio se casa ¿está bien? ahora primero hay una que esta no es tan conocida últimamente vi en algunos casamientos que lo están haciendo lo que a Efer mi cleve no te enverrolló agarra como unas cenizas y las pone en su frente como para recordar las cenizas de la destrucción del templo esta no es sabida ¿no? la que es sabida que todos me van a decir ¿cuál es? romper el vaso el vaso romper la copa eso romper la copa es lo que se sabe ¿está bien? pero a veces también en eso hay que prestar atención porque viste porque vieron que rompen el vaso y todos dicen ¡más alto! y como que relacionan la ruptura del vaso y más alto y el casamiento pero no no el más alto tiene que ser antes que a veces se confunde porque justo con la ruptura del vaso claro la ruptura del vaso es justamente para lo triste por eso hoy en día ponen una música más melódica y todos cantan pero más ahí está bien está bien y está bien vi el otro día un casamiento así que me presté atención yo no había prestado atención que también que no entraban en ese problema por eso lo hicieron antes como que hicieron siempre la ruptura de la copa es al final de todo y vi que la hicieron la ruptura de la copa más temprano antes ¿verdad? para que no haya esa confusión o sea ahí se recordó y después se siguió con el casamiento y bueno más alto para el casamiento perfecto pero no más alto que se rompió la copa porque romper la copa es la destrucción del templo ahora hay algunos que hacen esta costumbre que trae Rambón de ponerse cenizas un poquito ¿por qué aquí? porque ahí se pone el tefilín el tefilín es como la corona y ahí como ¿por qué hay una costumbre y ya veamos a veces que no se viste el tefilín? porque el tefilín es el duelo ¿por qué la persona que está de duelo el primer día no viste el tefilín? por eso el tefilín es una corona muy bien y todas estas cosas que dijimos son para recordar que no tenemos el Betamigdash construido si yo me olvidase de Yerushalayim que me olvide de mi ¿entienden? ¿qué quiere decir que me olvide de mi diestra? tu diestra diestra es la mano fuerte que uno tiene y con la mano fuerte uno hace las cosas automáticamente entonces así que que nunca pase que me olvide porque si me olvido de Yerushalayim es como que me olvido de mi diestra es como es la parte mía ¿está bien? es como lo más mío que tengo entonces si me olvides de Yerushalayim como que me olvide de mi diestra ¿está bien? o sea que hay que siempre el Rosh Simhati siempre por encima de todo Yerushalayim y si hay una fiesta o algo siempre se hace algo para recordar que el Betamigdash no está completo dice Rambam decretaron que no se toquen instrumentos de música por la destrucción del templo esto hasta hoy en día es muy difícil porque estar sin música es es algo muy difícil pero en verdad había una que será había un decreto en principio que que no o sea puede haber música en un casamiento o puede haber música en una fiesta grande importante pero si no es así como que estaría prohibido que haya un show de música difícil ¿no? porque hoy en día bueno la gente necesita la música para elevarse para no sé en contra de la depresión pero en verdad en principio de acá viene la lajada de no escuchar música Rambam lo trae no lo trae por las tres semanas o en el O lo trae como que en principio sería todo hasta que no se construye el Betamigdash pero es muy difícil ¿entiendes? es como que fue un decreto muy fuerte que no como que con los años perdió la fuerza porque era muy difícil me imagino pero hay quienes ¿está bien? o sea como de nuevo concierto puede haber siempre que sea con un motivo si el motivo es casamiento sí si el motivo es una fiesta un brimilá un marmismá sí pero sin motivo como que estaría prohibido bueno sigo después decretaron sobre habían unos los jatanim los novios se ponían una corona cuando se casaban algunos dicen ¿por qué no le dan el anillo al novio? está bien el anillo es el novio a la novia pero había como una corona que se ponían los novios y decretaron que desde el momento de la destrucción del templo no se los pongan más ¿está bien? llenemos muy bien y las últimas vamos a las últimas a la hot que tenemos aquí dice de cuando uno ve esta es muy difícil hoy en día se hace pero uno llegaba a Yerushalay ¿no? entonces cuando llegaba a Yerushalay como que estaba todo destruido porque no estaba Yerushalay y ahí estaba el lugar donde tenía que estar el Betamigdash entonces una persona que llegaba ahí se rasgaba la prenda como de duelo ¿está bien? hasta hoy en día muchos cuando la primera vez que llegan al cótel ¿está bien? como el Betamigdash no está construido se rasga la prenda lo que pasa es que hoy en día es difícil porque uno cuando llega al cótel ¿cómo llegan al cótel? más felices el cótel a pesar que el cótel no es el templo el cótel es la pared de contención o sea no tendría la que duya la que duya es el Betamigdash eso es una pared para sostener el piso pero es lo que nos quedó entonces como es lo que nos quedó cuando uno llega a Israel y va al cótel está muy feliz por eso es difícil esta la ha porque esta la ha es como que estás triste bueno yo entiendo que cuando se decretó esto era porque vos veías todo desolado vos entrabas en Israel y ya todo desolado y ahí estaba el Betamigdash y era muy triste pero también decretaron por eso normalmente muchas veces mucha gente cuando la primera vez que llega al cótel se rasga la vestimenta y esa vestimenta no se puede coser no se puede por duelo pero de nuevo está ese punto que hoy en día gracias a Dios estamos en Israel gracias a Dios hay mucha Torah de nuevo es lo bueno que tenemos pero hoy estamos hablando pero el templo todavía no está ¿está bien? termina Rambas la Salajot con una alhaja muy linda dice todos estos ayunos acuérdense 10 de Tebet el sitio no vamos de nuevo ¿cómo fue? sí 10 de Tebet el sitio 17 de Tamuz la destrucción de las murallas Tijabeab la destrucción del templo y 3 de Tijre lo único que quedaba Tzongedalía que había un pueblo un poquito de Yehudim también salieron al exilio o sea que todos estos ayunos tienen que ver con la destrucción del templo dice todos estos ayunos en el futuro se van a anular leyemota maggiah ¿por qué? porque yemota maggiah tiene que ver con el Betamigdash es lo que dijimos cuando venga el maggiah esos ayunos no se van a hacer más ¿está bien? ¿por qué? porque ya va a estar construido el templo y bueno seguí recordando que alguna vez se destruyó no es un tema de masoquista de nuevo no tengo que recordar que se destruyó para recordar que se destruyó algo nostálgico no tengo que recorrerlo para mejorar y si hago teshuah y mejoro y se construya el templo ya está genial entonces cuando venga el maggiah ya no va a haber más esos ayunos no solamente que no van a haber ayunos se van a convertir en días festivos un día que era tristo es un día festivo imagínense el 9 de A va a ser un día de fiesta ¿un día de fiesta? ¿no es verdad? días de fiesta y alegría primero vamos al Pazuk ¿dónde dice eso? lo trae Seharia profeta Seharia así dijo Hashem Zebaot el rey de los ejércitos el ayuno del cuarto mes el ayuno del quinto mes el cuarto mes sería 17 de Tamuz el quinto mes sería 9 de A Soma Shevii séptimo mes sería 3 de Tijeré Betzoma Asiri el 10 de Tebet y El Ebeti Yegudá va a ser para la casa de Yegudá Lesazón Besimjá días de alegría y fiesta Bele Moadim Tobim días de fiesta Moadim fiestas lindas Beahemet Beahyalome miren que lindo que pasó y la verdad y la paz Amaran acá varias cosas uno porque van a ser días de fiesta porque ya el Betamigdán está construido y si el Betamigdán está construido significa que mejoramos entonces cómo no voy a estar contento entonces ya no hay duelo el Betamigdán no está destruido está construido entonces estoy contento segundo Emet Beahyalome miren como definió toda la Torán dos palabras Emet y Shalom hermoso me parece Emet y Shalom la verdad Dios la palabra de Ayem contacto con Ayem Shalom armonía el hombre al prójimo unión solo dos objetivos Emot y Shalom y Abu hay que amar Emot y Shalom solo dos las dos palabras que para mí definen el objetivo de la vida ser sabio y ser bueno sabio que duya santidad conexión con Dios bueno buena persona relaciones humanas llevarnos todo bien ese es el objetivo en la época del Mashiach todos nos llevamos bien y hay más conocimiento de Dios no hay guerras no hay problemas no hay enfermedades todos conectados con Ayem y otra cosa más que me parece interesante esto lo dice Sejaría Gajón la pregunta es ¿qué pasó cuando se había se había destruido el primer templo? después se construyó el segundo cuando se construyó el segundo ¿hacían ayuno? ¿o no hacían ayuno? el 17 de Tamuz porque si en el templo estaba construido entonces no no hacían ayunos porque ya teníamos el templo ¿entienden? o sea como que esto ya no solamente ya pasó en cierta época esto ideal va a ser en la época del Mashiach porque ahí es el Betamidash para siempre el tercer templo pero como que hubo un tiempo ya que esos ayunos se anularon temporalmente porque ¿qué iban a hacer ayunos si ya estaba construido el templo? ¿está bien? entonces no se tenía eran días de fiesta interesante ¿no? muy bien ¿qué vimos aquí? resumiendo obvio que tenemos que recordar el templo y sufrir porque no lo tenemos y querer y pedir a Shem que se construya y tiene que ver con el Mashiach tercer templo y Mashiach vienen unidos ¿se acuerdan de Senso? una de las condiciones para demostrar que el Mashiach es verdadero es que tiene que construir el tercer templo no digo que él consuma sino que él en su época cuando está él él maneja él manda ¿está bien? se construye el templo esto es una una de las condiciones una de las condiciones para demostrar que él es el Mashiach y de nuevo siempre remarco no es que no estamos contentos con lo que tenemos porque como escuchábamos el otro día dio una clase Rabio Sesvitón estuvo en Israel dio una clase en Catamon muy linda la subí al canal si quieren verla y él decía algo muy lindo que que hoy en día en comparación con si alguien estudia historia ¿no? la Inquisición el holocausto y otros el exilio que tuvimos hoy en día estamos en un país de maravillas muy cerca al Mashiach obvio no todavía no pero Baruj Hashem tenemos ¿cuánta gente estudia Torah hoy en día? no sé si hubo históricamente tantos no sé si en calidad dejen calidad pero el número de personas que estudian Torah hoy en día es gigantesco tantas yishibot no era normal que siempre habían cientos y miles de yishibot no se piensen que siempre en el pasado habían cien mil yishibot no no era normal había siempre los que estudiaban Torah pero la mayoría trabajaba era así hoy en día hay un montón de estudios tenemos Israel Baruj Hashem cualquier yudí puede venir a Israel vivir en Israel hasta tiene más derechos y lo ayuda ¿qué más? no es una bendición total obvio pero dentro de esa bendición total todavía no llegamos al top al objetivo que es esa cercanía con Dios a través del beta-mic-dash así que esta sería la conclusión de la clase ¿quieren alguna pregunta chicas? ¿hay alguna pregunta que quieran hacer? o saludarnos bueno se mantuvo el número 26 número bueno el número 26 Yema Yem Yema Yem hasta el final o sea que todo lo que tuvo que ver con la clase que es Yem está con nosotros Baruj Hashem como que está en el numerito ¿está bien? ¿está bien? Yem está con Amisrael muy bien bueno entonces Yael agradecerte Yael querés y palabras Dios escuchote gracias Raúl antes que nada vi que se incorporaron alumnas exalumnas y amigas les mando saludos las extraño le quiero agradecer al Raúl la verdad que estuvo muy bien la clase nos estamos preparando de a poco nos vamos preparando y concientizando sobre todo y bueno mesada de allí vamos a seguir con Shibrim estamos organizando para que puedan acceder también online por lo menos semanalmente y bueno como les comenté ya estamos por empezar de nuevo el programa de LUL así que si conocen amigas que estén interesadas hay dos becas disponibles gracias a un Toren que quiere hacer posible que dos chicas estudien en el LUL y se preparen para los Jair así que ahí dejé mi número de teléfono por si necesitan algo y me alegra mucho verlas algunas no están con cámara pero la verdad que me alegra mucho volvernos a ver para estudiar todas las juntas así que me salta a Jem nos estamos viendo pronto y bueno que sigamos preparándonos para para Tijabeab y que tengamos conciencia y que la Tashem no tengamos que ayunar muy bien muy bien está también que te conyuda el templo saludos a todos siempre se dice Tzomcal ayuno fácil pero Tzom y Ail beneficioso con Tijuá y todo lo mejor muchos saludos gracias saluda saludos los esperamos todos aquí bueno judeimos en vivo espero que les haya gustado la clase ahora bueno hasta aquí saludos a todos a ver quedó trabadita quedó trabadita saludos saludos saludos